Nosotros hemos llegado, sí, así es, hacia la cuadra 10 de la avenida Manco Capac en La Victoria. Específicamente estamos en la bodega que fue asaltada el día de ayer. Y vamos a conversar con el dueño, el señor Dionisio Andía, quien está realmente atemorizado porque en los 10 años que tiene esta bodega es la primera vez que lo asaltan con armas de fuego. Él está bastante consternado por lo sucedido. A usted ya lo habían robado anteriormente, pero nunca es con este grado de violencia. Es decir, habían llevado solo algunas cosas de su voz. Sí, anteriormente sí, casi constantemente hemos tenido este tipo de robos, pero con leves, ¿no? Venía con cuchillo, con botella rota, ¿no? Entonces el delincuente entraba, lo que ellos se llevaban era de la caja, algunas cosas de valor se llevaban. Pero en esta vez, estos han venido con toda la agresividad como si ellos conocieran todo el departamento que tengo adentro de mi vivienda. Lo primero que hicieron fue cogerle a mi esposa, lo cogotearon del cabello y lo presionaron adentro a mi hija más. Y los dos delincuentes se subieron arriba y rompieron todos los muebles y se llevaron todas las cosas. Claro, es lo que a usted más le llama la atención, que ellos sabían que había una caja con 12.000 soles aproximadamente al interior. Y es por eso que obligan a su esposa a ingresar para allá. Así es, señorita. Efectivamente ellos obligan a... Vamos a mostrar un poco el acceso hacia el departamento del señor, que es una puerta que está precisamente detrás de los abarrotes. Es por aquí que obligan a la señora, a su esposa, que vemos en imágenes, que incluso le jalan el cabello a ingresar. ¿Qué le hacen? Porque usted me comentó que incluso quisieron dispararle. Sí, señorita. Justamente en esta parte estaban mi esposa y mi hija y total que lo cogieron del cabello, lo agarran del cuello y se lo llevan para adentro y lo tenían acá en el depósito al costado. Lo han cogido a las dos hijas. Y los dos delincuentes se suben al segundo piso y se empiezan a rebuscar todo, ¿no? Y mi hija se encontraba arriba con mi nieto estudiando. Entonces ahí también quitaron su laptop y empezaron a romper todos los papeles, inclusive los medallas de graduación, todo eso se lo han ido. Ahora, su esposo, usted me comentan, intentan dispararle, pero el arma se traba, afortunadamente. Prácticamente cuando mi esposa estaba poniendo resistencia adentro, disparan y como que la bala, parece que la pistola se traba, ¿no? Entonces, por la resistencia que estaba poniendo ella. Prácticamente ha corrido un riesgo tan grande porque gracias a Dios no sucedió, ¿no? Claro, incluso había un niño de dos años al interior de esta vivienda, su nieto de dos años, que afortunadamente pudieron ponerlo a salvo. Sí, señorita, porque prácticamente mi hija lo cogió del brazo y lo tenía ahí presionado a un costado. Aún así a mi hija y al nieto aún estaba apuntando, indicándole que dónde estaba el dinero. ¿Cuánto tiempo tuvieron secuestradas sus familias, señor? Es un promedio de... 10 minutos, un promedio. 10 minutos de terror para ustedes. Sí, ha sido un terror. O sea, gracias... Yo estuve afuera trabajando, me llamaron y todo esto sucedió cuando mi esposo y mis hijos estaban en el inicio. Finalmente, ¿qué se llevan, señor? Porque estamos hablando de un robo bastante grande, un robo de 50 mil soles, más o menos. Es un promedio de un robo total que estamos... Vamos a tratar de sustentar todo, ¿no? Porque teníamos el dinero en 12 mil soles para hacer los pagos respectivos, fin de semana, fechas, ¿no? Y el otro dinero que eran los 8 mil era de mi hija, que ahorita está de vacaciones. Ella trabaja en una empresa y todo su ahorro de ella y las joyas que tenían mis hijas, mis tres hijas sus joyas, de mi esposa su cofre, ¿no? Y todo se llevaron la filmadora, cámaras fotográficas que eran de valor. Ahora, ¿esta zona está siendo sechada por la delincuencia ya desde hace algún tiempo? Porque incluso usted se ha visto obligado hace más o menos un año a poner cámaras de seguridad aquí al interior. Sí, como que le digo, como había constante robo en este local... Lourdes, ¿me escuchas? Porque para mí era terrorizante esperar que todos los delincuentes que siempre vengan. Entonces, hice lo posible para poner las cámaras de seguridad. Sí, Magali, te escucho, te escuchamos. Sí, ¿el señor ha sido robado antes o esta es la primera vez que lo asaltan? ¿Le han asaltado antes al señor? La agresividad. Con esta agresividad, sí, sí, lo han asaltado antes, como él dice, robos menores, digamos, de la caja de aquí, de la tienda. Pero esta es la primera vez que lo hacen con arma de fuego. Sí, con arma de fuego. Los tres señores vinieron con arma de fuego y amenazando y prácticamente como si ellos conocieran el lugar. Se subieron al segundo piso y empezaron a... Lourdes, ¿el señor cree que ya estos delincuentes o estos delincuentes sabían que él tenía... Bueno, de hecho, todo el mundo sabía los que van a comprar que él vivía en la parte de arriba que había un departamento. Pero, ¿cómo pueden saber que él tenía una caja fuerte arriba? ¿De repente él piensa que alguien de su entorno o alguien que ha trabajado en la bodega puede haber dado ese dato? ¿Usted quién cree que pudo haber dado el dato que había dinero al interior de su departamento y que había una caja con dinero, con bastante dinero, ¿no? Cuando hablamos de más de 10 mil soles. O sea, sinceramente no sé. Porque a veces uno no se da cuenta quién viene, quién sale del negocio, ¿no? ¿Algún ex trabajador quizás de aquí de la bodega? No, solamente trabajamos nosotros, somos familiar nomás. O sea, que no, para sospechar, no había personas ajenas ni visitas ajenas. ¿Vecinos de repente? Interiormente no permitimos por la zona y por casos de seguridad, no. O sea, que nadie se entra adentro. Pero como que el señor conociera, como que le digo, hicieron lo que podrían hacer, ¿no? ¿Cuál es su pedido como vecino después de lo que ha sucedido? ¿Mayor patrullaje? Usted me cuenta que se sienten abandonados en esta zona. Sí, prácticamente los robos son constantes. Cogoteos en las calles y varios negocios fueron víctimas. Pero en este caso ya como que en la zona también recién están poniendo las cámaras en las tiendas. Anteriormente ya fueron robados en esta recta. Y así, sucesivamente, o sea, la delincuencia está total en esta zona.